Por favor, todos normales. Tú, de este lado. Tú, de este lado. Ok, perdón. No se mueven, por favor. Ok. No sé cómo me funciona. Ok. Los quedo derechitos. Míganme. Así. Llegados. No se muevan. Si se mueven, no respondo. Y por favor, no hagan así. Ok. No me voy a crecer de cualquier forma. Este. No sé. No sé. Usted que le tocó la pierna. Y usted que le tocó la pierna. Voy a contar una otra vez. Cuando, 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 cuando se van a despertar. Cuando se despierten, se van a dar cuenta que son bailarinas exóticas. Las mejores bailarinas de México. Sexy. Siéntese sexy. Siéntase sexy. Siéntase sexy. Ay, ese cuerpo. Sexy. Sexy. Y cuando se despierten las personas que yo señale. No son personas. Son sus tubos. Cuando cuente a tres, escucha la música. Cada quien agarra su tubo y empieza a bailar. Uno, dos, tres. Se agarra su tubo. Y empieza a bailar cuando escuche la música. Siéntese sexy. Abraza todo sexy. Sexy, sexy, sexy. Sexy, sexy. Sexy. Sexy, sexy. Sexy, sexy. Sexy, sexy, sexy. No, 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 no. ¡Aparamos los club! ¡Ya! Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto llevas dedicándote al tubo? Cinco años. Abraza bien al tubo, no se puede ir. Hola Hola guapo ¿Cuánto tiempo llevas? En esto de tú Ay, toda la vida y tú ¿Yo? Yo no bailo Ay Pero tú sí, cuando escuches música Te vas a dar cuenta que el tubo Te gusta El tubo es tu amigo El tubo es sexy 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 Te vas a dar cuenta que el tubo es tu cheek Al cantar Sexy 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 No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, 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 no. ¿Quién viene con él? ¿Quién viene con él? Un aplauso a las bailarinas, por favor.